Es viernes y viernes de Mil Aventuras con Mila Velázquez, nuestra reportera número uno. Veamos a qué aventura fue hoy. Hola, muy buen día, Paola y Jesús. Hoy voy a darle de comer a los felinos del Centenario. ¿Me acompañan? El Parque Zoológico del Centenario se fundó en 1910 con motivo del aniversario de la independencia de México. Mira, ¿eres Francisco? No, no. Yo soy Sandra y te vamos a acompañar el día de hoy a visitar la cocina de las carnes, donde se prepara la comida para los felinos. En este lugar en total se alimentan 600 animales de 86 diferentes especies, entre ellos los felinos. Mira Mila, este pedazo grande es para un tigre, este pesa 11 kilos y este pedazo que es más pequeño, de 3 kilos, es para un jaguar. Tenemos un proveedor que nos hurte la comida, entonces pues ellos se encargan de conseguir el alimento que nosotros vamos a usar para los felinos. Manejamos tres tipos de carne, la carne roja, la carne de conejo y la carne de pollo. Este tipo de variedad que le damos es para que los felinos no se aburran, acuérdate si comemos solo una cosa nos va a aburrir. Hay vitaminas para otros animalitos, pero en este caso solamente es que le vamos a dar a los felinos. Está etiquetado y dice jaguar cacho. La cantidad que le vamos a dar depende del peso de cacho. Ya está. Muy bien, entonces ya está recibiendo sus vitaminas. Y ahorita Francisco va a abrir esa puertecita, va a poner la comida. Tenemos que cerrar, antes de meterlo, fíjate, tenemos que cerrar otra vez y poner el candado. Esto es de rutina por seguridad. Ahora nos vas a acompañar, Mila, a alimentar a dos tigresas. Sí, rujen bien fuerte. Una vez empezamos a rujar. ¿Tigres de bengala? Sí, porque yo les he visto solamente porque el polio de la panza. ¿Y por qué está groñendo? ¿Por qué está comiendo molesto? Ver a estos animales es increíble. Muchas gracias, Sandra, por haber alimentado a los felinos del centenario. Al contrario, Mila, muchas gracias por venir a visitarnos y conocer un poquito más sobre el manejo que hacemos con nuestros animales. Reporto para bien y de buenas, Mila Velázquez, hasta pronto. No cabe duda de que cada que pasamos un reportaje de Mila, cada vez la adoramos y la queremos más. Mila, te queremos ver pronto aquí, por favor. Sí, Mila. ¿Y si alguien quiere hacer un reportaje? ¿Qué sería bueno? Lo que ella quiera. ¿Qué será? A Chapultepec. Chapultepec. A un parque de diversiones, al teatro. Hay muchísimas. Lo que tú quieras, Mila. Y de verdad, qué orgullo. El talento está desde gente tan pequeñita como Mila. Aquí te esperamos, Mila. Me encanta su naturalidad, su inocencia, su forma linda de preguntar. Su chalequito y su moño en gran detalle. Su chalequito que seguimos una semana más sin que la producción nos regale a nosotros un chale. Claro que sí. Abrazo, Mila. Y a su papá.